¡Hola corazones! Estoy aquí de vuelta, sí, 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 de vuelta. Sé que dije en el vídeo anterior, en el último, que ya no tenía nada más que hacer en YouTube y todo eso, pero, me ven, aquí estoy de vuelta. De verdad que la he extrañado muchísimo y me han pasado cosas buenas y cosas no tan buenas, pero aquí estamos, corazones, aquí estamos. ¿Qué tengo para contarles? A ver, hoy día estoy sola, mi papá salió, enanito salió, hoy día enanito andando la última prueba de la universidad y el esposito está trabajando y yo estoy de la casa aquí ordenando. A ver, tengo grandes noticias y tengo noticias no tan buenas. Lo primero que les voy a mostrar, miren, ¿lo pueden ver? Miren, esos son los pan de pasco que he estado haciendo. Esos son los pan de pasco que he estado haciendo con la receta que me envió mi amiga Gabriela Benavides de Sweet Cake. Muchas gracias, Gabriela. Me ha ido bien con ellos. Esta es la segunda horneada, digamos, que hago. Eran 10 y me quedan solamente estos 3. Quedó y ya tengo vendido, así que me queda uno solo. ¿Qué otra cosa tengo para contarles? Bueno, hace unos días atrás, lamentablemente, se nos echó a perder el auto. Entonces, voy a empezar el tiro con noticias negativas, pero después solamente empezar con las noticias buenas ya. Y nos chocaron el auto. El nanito iba manejando en la parte de atrás. El nanito iba tirando el auto con la camioneta. Y en la carretera iba lo más bien y de repente vino un descriteriado. Y se topó por la parte de atrás con Edic y lo chocó. Lo tiró a la barrera de contención. Y el nanito, por suerte, pudo reaccionar muy bien y esquivó a esposito. Pero el auto quedó fatal. Después les voy a dejar aquí unas imágenes para que ustedes vean cómo quedó el auto. Corazones, miren, así quedó el auto. Miren. ¿Ven? Quedó hecho, como decimos acá en Chile, bolsa. Miren cómo quedó. Bueno para nada. ¿Ven? Pero la verdad que no me importa mucho el auto con tal de que a mi hijo no le haya pasado nada. ¿Ven? Pero así quedó. Esto es lo que quedó del auto. Como ven, quedó pero bueno para nada el auto. Ahora el 16 tenemos que ver el que el tipo va a responder o no. De verdad que no tenemos mucha esperanza. Siendo súper honesta porque él dijo, no, no tengo seguro, soy un trabajador, así como tirándose al suelo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, corazones, con eso. ¿Qué más? He estado vendiendo mi pan. Como ustedes ya saben, sigo con la venta del pan. Y además he estado haciendo los panes de Pascua como el que les acabo de mostrar. Que también me ha ido muy bien. Y lo otro que en las imágenes que también les dejo a continuación, en estas. Así es como está quedando todo mi trabajo, corazones, miren. Todavía me quedan todos estos por envolver. Estos ya están listos, más los que tengo en la cocina. Pero estoy muy contenta. Muy contenta y cansada. Ahí pueden ver todos los panes de Pascua tipo Muffin que también tuve que entregar. En un principio me habían pedido 100 para ese día 2 de diciembre. Y después el día anterior, el día 1, me dijeron que querían en realidad 130. Así que apurada yo ahí haciéndolos. Pero me corría la gota así. Esposito también me ayudó. Me quedé hasta las 3 de la mañana haciendo todos esos Muffin. Quedé muy contenta con el resultado. Las personas que lo recibieron también quedaron felices. Lo encontraron lindo. Dijeron que les daba pena comérselos. Muy bien todo. Así que bien contenta. Y ahora para esta semana tengo que entregar 50 más. Así que también voy a tener mucho trabajo. Hoy día tengo que poner a remojar los frutos secos. Porque lo hago de nueces, pasa y almendras. Tengo que ponerlos a remojar. Para mañana ponerme manos a la obra. Y ya estar todo el día haciendo lo que son esos Muffin tipo pan de Pascua. ¿Qué otra cosita tengo para contar, corazones? Estuvimos pintando la cocina. No sé si lo pueden notar aquí. A ver, espérenme un poquitito. Porque estoy grabando con un teléfono nuevo. Entonces... Ah, también tengo teléfono nuevo. ¿Ven? Que ahora está todo blanco. Miren. Todavía falta por arreglar. Pero ya estamos arreglando un poco más. Ya está todo blanco. Tenemos que poner aquí arriba lo que son los junquillos. Esposito me hizo mosquetero. Miren. Miren, corazones. ¿Ven? Ya tengo mosquetero. Puedo tener la puerta abierta. Y las moscas ya no pueden molestarme. Entonces yo ahora me río de las moscas. He estado limpiando la cocina, ordenando. Hoy día sí tengo todavía cochambre. Porque ayer Esposito estuvo trabajando en la instalación del mosquetero. Entonces estuvo raspando ahí la pared. También saltó mucho polvo. Tengo que limpiar todavía el molde. Porque tengo que colocar la repisa. Esa que tenía ahí en la parte de atrás. ¿Se acuerdan que yo tenía una repisa? Donde coloco el canastito con la ropa sucia. En fin, el detergente ya no está. Tengo que colocarla. También el colgante que nosotros teníamos en la parte ahí donde yo colgaba mi ropa. Tampoco ya no está. Sorry si me ven mirar para acá. No sé por qué miro para acá. Debería mirar como para acá. Pero es que no estoy acostumbrada. Y este teléfono tiene cámara frontal. Entonces veo todo lo que hago. Así como que... Y el ruido que escuchan ustedes es de los maestros que están atrás en la construcción. Porque siguen avanzando. Y vamos a tener casas de alto en la parte de atrás. ¿Qué más tengo para contarles, corazones? A ver. Que tengo la casa patas para arriba. Así. Tengo que... Todavía no armo ni siquiera el árbol de navidad. Porque hice un intento. ¿Se acuerdan que el año pasado utilicé un pino natural? Bueno, este año pienso utilizar el mismo. Porque ahora está mucho más grande que el año pasado. Y está lindo. Pero para qué les cuento. Lindo, lindo, lindo. Entonces yo voy a utilizar este. Porque no quiero utilizar el árbol artificial. Que son muy lindos. Pero después tener que guardarlo, desarmarlo. No sé dónde. No tengo dónde. En cambio a este. Le saco el adorno y después lo tiro para el jardín. Y listo. Y me deshago del árbol. ¿Qué más? Estoy así como ahogada. Como que quiero contarles todo de un viaje. Las he echado de menos, corazones. Muchas gracias por los mensajes que he recibido en el último video. Que ya, pero lleva casi las mil reproducciones. Es increíble. Han visto mucho ese video. Más de lo que han visto todos los anteriores. Como que les gustó eso de que yo me fuera, parece. Porque lo han visto, pero muchísimo. Espero que ustedes también lo vean a todos los anteriores. Y, bueno, sigo con las cuchas. Tengo que ordenar la casa. El ruido de los maestros que están construyendo. Como les decía, muchas gracias por los mensajes. Estoy viendo una hoja aquí. Ah, no, está bien. Pensé que me habían mordido una hoja. Gracias por los mensajes que me han enviado. Gracias a Isabel Morales que ella me ha escrito. Me sigue en contacto. Bueno, a todas en general. A Silvana Cocina que me llamó cuando vio el video de que yo me iba de YouTube. Me llamó también. Me dijo, no, es que tienes que volver. Es que tienes que grabar. Y todo. Gracias. Gracias a Gabriela Benavides. Gracias a todas. A todos mis corazones mágicos que me han escrito. Que me dicen que me echan de menos en YouTube. Que me extrañan. Muchas gracias. De verdad. Un beso gigante para todos ustedes. Ustedes saben quiénes son. ¿Ya? Ah, me cansé de tanto hablar. Usted nota que hace rato que no hablaba. Y lo otro que estoy. Ay, pero muerta de calor corazón es muerta. Tengo que limpiar. Hoy día tengo la pieza de nanito. La tengo ahí toda desarmada porque quiero lavar las cortinas. A ver, ¿me veo bien? A ver. Ahí sí. Tengo que lavar las cortinas. Esta semana viene el cumpleaños de nanito. Y tengo que limpiar la casa. Ordenar. Preparar el menú por el fin de semana. Que no sé bien ahí qué es lo que voy a hacer. O sea, tengo que pensar todavía. Uy, tengo todo patas para arriba. Entonces se me hace un mundo. Más encima tengo que ser pana en la tarde. Espérenme ahí por si me... Como que me desenfoco. No, ahí estoy bien. Y tengo calor. O sea, que tengo un montón de trabajo por hacer. Tengo muchas cosas que preparar. El menú. Son como 15 personas las que van a venir. Espero poder grabar algo ese día. Un poquito porque los compañeros de nanito no saben que yo hago vlogs. Entonces, no sé. ¿Qué más? Gracias, como les dije nuevamente, por esperarme. Por no haberse ido. De verdad. Estoy contenta de estar de vuelta. Y bueno, ustedes ya saben cómo es mi vida. Vamos a empezar. Lo que es ordenar la casa. A limpiar. A sacar todo el polvo que hay. Porque con los trabajos que estuvimos haciendo. De la cocina. Nos quedamos con el esposito pintando como hasta las 3 de la mañana la cocina. Se nos hacía pesado. Decíamos, sí, lo tenemos que hacer. Era una cosa que estaba ahí así como que encima tuya. Así como que te aplastaba, te aplastaba. Tú sabes que tienes que hacerlo. Pero es tan pesado que te da lata hacerlo. Pero dijimos ya. O sea, tenemos que hacerlo sí o sí. Porque después se va a hacer mucho más pesado. Entonces, todavía me queda. Limpiar bien la casa. Lavar cortinas. Comprar los ingredientes para lo que voy a hacer el fin de semana para el menú. Desencargó la torta. Tenemos que comprar lo que son, no sé, por las bebidas y las cosas que van a consumir los chicos. ¿Qué más? Quiero pintar el patio, corazones. Las paredes. También compramos la pintura. Y aquí la tengo, miren. Esa grandota, miren. Entonces, eso también tengo que pintar las paredes del patio, lo de adelante. Que no sé en qué momento lo voy a hacer. Porque o tiene que ser de madrugada o muy de noche. Porque con este calor estar allá afuera, pleno sol. No, olvídense. O sea, quiero mucho a mi hijo, lo amo. Pero no me voy a estar achicharrando allá afuera. Miren cómo ando ya, siquiera con el calor. Miren mi carita coloradita, ¿ven? Entonces, no puedo. ¿Qué más? A ver. ¿Qué otra cosa? ¿Algo más les quería contar? ¡Ah, sí! Bueno, después que yo terminé con lo del vlog y todo esto que pasó, ¿verdad? Tuve la posibilidad, corazones, de conocer a uno de mis corazones mágicos. Que ella es Gabriela Benavides. Gabriela. Ella gentilmente me ayudó para conseguir nueces. Me hizo toda la gestión con su esposito para conseguirme un precio mucho más asequible para mí. Y nos juntamos y nos pudimos conocer. Ese día lo pasamos muy bien. Conversamos muchísimo. La hora se nos pasó, pero sí, rápida. Uy, estoy brillante. Es que ahora que veo lo que he grabado, entonces veo mi cara y de verdad que corazones. O sea, hello. No sé cómo me quieren. Miren con esta cara tan fea. Y con esta misma cara andaba ese día que conocí a Gabriela. Pobrecita, se tiene que haber asustado al verme. Porque terminé ese día muy rápido de vender el pan. Entonces estaba colorada, colorada, todo. Llegó el esposito y me dice, ya tenemos que ir. Di la ducha, no les voy a hacer que me bañe. Porque les mentiría. Pasé por debajo del agua así. Nada más. Porque no tenía tiempo. Entonces no me pude maquillar, no me pude arreglar como tal vez hubiese sido bien, ¿verdad? Hacerlo para conocer uno de mis corazones. Y ella me tuvo que conocer con esta cara. Así, al natural. Y su esposito igual. Tienen que haberse asustado. Los pobres. Pero bueno. Lo pasamos muy bien, como les digo. Nos tomamos un jugo. Conversamos tanto que de repente nos dimos cuenta de la hora y ya eran como las 10 de la noche. Se pasó muy rápido. Fue un momento muy agradable. Y fue muy lindo conocer a un corazón mágico con el que tengo tanta empatía. Así que muchas gracias a ti, Gabriela. Y gracias también a tu esposito por los consejos que le dio. Porque le dijo más o menos al esposito cómo tenía que ser el mosquetero. Entonces, bien por eso. Ya, ahora sigo hablando, sigo hablando. Y todavía no muevo las manitos como para hacer cosas. Así que me voy a poner manos a la obra. Y en un rato más, cuando esté haciendo alguna otra cosa, vuelvo ya. Aquí ando, corazones. Ordenando. Poniendo las sillas arriba. Ahí estoy. Estoy muerta de calor. Qué atroz. Estoy cansada. Aquí tengo hartas cosas que hacer. Entonces, me encima con estas temperaturas horribles. Tengo que lavar todo. Esta cosita, esto. Espera, acá. Y toda la cosa. ¿Qué más tengo para contarles? Ando con los huevos aquí encima de la mesa. Porque como sacamos todo ayer para poder pintar. Ahí ando con los huevos, imagínense. Porque como estábamos pintando, entonces sacamos todo lo de la cocina. Los frascos, muebles, todo lo pusimos para acá. Ahora tengo que devolver todo para allá. Pero todavía me falta colocar la repisa. Entonces, igual ando con desorden. Oh, qué atroz. Esto es el calor. Navidad con calor. Uf, no se las doy a nadie. ¿Qué más? Compré. Me encargué a Esposito que me trajera ayer. Que fueron a la feria. Me compraron frutillas. Me trajeron 4 kilos de frutillas. También compramos piña, miren. Para poder hacer jugos naturales para el fin de semana. Que es el cumpleaños de enanito. Ven, esto ya me quedó mucho por limpiar aquí y sacar. Pero se ve tan bonito porque se ve todo como súper blanco, así reluciente. Muy lindo, estoy contenta. Además que así se ve como mucho más uniforme con la cocina. Porque acá se veía blanco y de aquí para allá café era como muy raro. Y ahora todo blanco, ya listo. ¿Qué más tengo que hacer? Seguir ordenando. Me falta trapear el piso, barrer muy bien. Después de día de la tarde, Esposito me va a colocar esa repisa. Ella para colocar las cosas. Porque ando con todo tirado así. Por acá ando con el detergente, miren. ¿Ven? Todo lo ando trayendo tirado. Ahí ando trayendo el recipiente con el detergente. Los perritos para la ropa. Todo. También la comida para las cuchas. Y hemos estado así comprando cositas de a poco. Tengo que arreglar también el baño de Lery. Porque le compramos cortina nueva. Esa que tiene ya está tan fea que no quisimos comprarle una cortina nueva de baño. ¿Qué más? Ah, sí, tengo que comprar las toallas de mano. Que las quiero comprar a juego con la cortina. La cortina es así, blanca. Como con unos edificios en tono café negro y blanco. Entonces quiero unas toallas de mano que hagan juego. También quiero comprar una plantita artificial para poner en el lavamanos porque la que tenía estaba ya horrible así que la boté. Y eso ando haciendo así ahora como las grandes cosas para después simplemente limpiar así como todo de parejo así. ¿Vierto? Me cansé. Y me da por mirar por acá. No tengo idea por qué. Ya, ya, espera, ya. Tengo que mirar. Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. No, no sé. Ya, voy a seguir ordenando corazones porque si no me entretengo con ustedes de manera brutal y salvaje. Y ahí quedo. Terminé de trapear corazones. Voy a esperar a ver que se seque un poco el piso. Todavía tengo ahí la silla así. ¿Se fijan que la tengo ahí con plástico? Miren. Las tengo forradas en la silla, miren. Aquí, ¿ven? Ustedes dirán, Juli, ¿para qué es eso? Es por las gatas. Porque como yo tengo tres gatas, se van a echar siempre arriba de la silla. Y el pelo se pega demasiado en la tela. Entonces, opté por plastificarlo. O sea, les puse un film gigante que tengo y las tengo envueltas. Como estamos solamente las personas de la casa, entonces los pelos no se pegan en ese plástico. Después, si llega alguna visita a alguien, obviamente que uno retira esos plásticos, ¿cierto? Y así se mantiene el tapiz y no se me llena de pelos. Estoy colorada como un tomate. ¡Qué mi vida! Miren quién anda ahí. Hola, Brisa. Hola, mi cielo. Salud a los corazones. Miren que está grande y linda. Salude, mi vida. Salud. Muy grande y muy linda. Ahí está Doña Catalina que me mira furiosa. No sé si la pueden ver allá. Ahí está. Miren ese bichito ahí. Ella anda enojada. Dice, no tienen que quererla. No, 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 no. Estoy cerrando alrededor. Ahí sí. Me voy a tomar una cerveza. Me voy a hacer una michelada. No crean que soy una alcohólica, corazones. Porque ustedes siempre me ven en los blogs. Pero esta cerveza, ¿ven? No tiene alcohol. Se llama Klaus Staller. Dice que tiene un premio por no tener alcohol. Supongo que eso dice. ¿Ven? Ahí está la etiqueta. No tiene alcohol. Y está heladita. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Me voy a hacer una michelada. Voy a esperar que se seque el piso. Enanito va a llegar luego. Y... Hoy día me queda un poco de porotos para... Enanito para... Para ancianitos. Y para mí y mi esposito voy a hacer algo. Pero lo más rápido es que un poco de cabello cocido con huevo y arvejita y sería. Porque les prometo que no... Mi cabeza hoy día no da para más. Más de encima después del almuerzo tengo que empezar con el pan. Entonces, uff. No, mucho. Ya. Voy a preparar la michelada y después huevo con ustedes. Estoy preparando ya unas cosas para almorzar. Y me preparé mi michelada. Un jar de los dioses. Estoy calentando ya porotito aquí. Y voy a hacer unos cabellos de estos. Cabellos de ángel. Acá se llaman capellini. Los voy a poner a cocer. Con arvejitas. Luego que estén cocidos. Yo los cuelo. Los pongo nuevamente en la olla. Les echo aceite. Y le agrego huevos. Entonces, ahí lo... Sal, un poquito de pimienta. Y se revuelve todo. Y queda muy rico. Es una comida fácil, rápida. Como para salir de un apuro. Eso. Para que la pancita no te quede vacía. Voy a preparar una ensalada de tomates. Y me queda un poquitito de ensalada de lechuga. Y eso sería por hoy día. Corazones, ahí están mis cabellos. Como ven, es una comida demasiado simple. Con arvejitas. Le voy a poner ensalada de lechuga. Ahí tengo mi agüita. Ahí está don ancianito. Saludos, ancianito. Ahí está, ve. Comiendo sus porotitos. Ensalada de tomate. Agüita. Ya se tomó sus remedios. Y ahora me toca a mí. ¿Ven? Ahí vamos a almorzar. Estamos esperando a que llegue don enanito. Que debe estar por llegar. Nos vemos en un ratito más, corazones. Ya no les muestro mi cara porque estoy demasiado rojita. Acaba de llegar enanito. Ahí ha estado el enanito. Mendo su deliciosa ensalada con sus cabellos y sus arvejitas. Cuéntale a los corazones. Hoy día, ¿qué pasa? ¿Es un día importante? ¿Por qué? No sé. Pero no sé porque hoy día salí de vacaciones. Eso, bueno. No, hoy día ya estás. De vacaciones. De vacaciones. Está libre, 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 corazones. Acaba de terminar su año escolar. ¿Qué les parece? Así que ya está libre. Universitario. Perdón, universitario. Así que ya está libre. Miren, ahí tiene cana. Eso es por estudiar tanto, ¿ven? Y ya está libre enanito. Ya lo vamos a tener aquí ya más relajado. Más contentito. Así que ya. Más contento, ¿ven? Ahí está. Hola, corazones. Ya estoy en modo panadera. Como pueden ver. Con mi gorrito muy simpático. Mi delantal. Miren, qué bonito. ¿Ven? Así que ya vamos a empezar con esto del pan. Lo primero que hago es medir los ingredientes. Así que vamos a sacar nuestra pesa. Tengo una pesa muy simpática. Muy vintage. Y me gusta pesar en la harina y colarla. Esta pesa, ¿ves? Esta pesa. Me gusta colarla. Hay algunas personas que... Bueno, en esto de la panadería como que no se usa mucho esto de colar en la harina. Pero siempre trae algún tipo de cosita. Por ejemplo, yo ahora que abrí el saco de harina. Entonces, a veces le puede caer un hilo de... Del mismo saco. O cualquier cosita. Entonces, mayor precaución. Colar en la harina. Es lo mejor. Así tú sabes que estás entregando un producto bueno. Seguro. Bien. Ahí sí. Un momento. Ya, que me estaban llamando porque me llaman por teléfono para encargarme pan. Y me estaban encargando unos pancitos. Ya, como les dije, aquí tengo mi pesa. Ahí está completa, ¿ven? Así es. Tenemos el colador gigante. Y lo vamos a colar aquí, ¿ven? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir sacando la harina. Voy a pesar todo. Y después voy a empezar a formar la masa. Y ahí les muestro un poquitito más, ¿ya? Ya, corazones. Ahí tengo pesada la harina, ¿ven? Ahí tengo mi frasco con la levadura. Y ahora cambié a esta pesa que es para cosas como más exactas, más pequeñas. Entonces, para esta pesa digital. Y aquí tengo la sal que ocupo. Tengo mi recipiente en toda parte. Y ahí tengo el del azúcar. Que es el que le he hecho a la levadura. Entonces, ahora yo voy a pesar acá los ingredientes. Utilizo 14 gramos de levadura por kilo de harina. Utilizo 17 gramos de sal por kilo de harina. Y le agrego como una cucharadita de esas rojas y de esas medidas de azúcar acá a mi levadura. ¿Ven? Así es. Esas son las medidas. Y manteca. También que yo le incorporo manteca. Que son 60 gramos por kilo de levadura. Esos son los ingredientes que ahora voy a incorporar a la harina, ¿ya? Ya corazones. Ahí tengo todos los ingredientes. ¿Ven? En la máquina. Yo puse la levadura. Puse la manteca, la sal y la harina. Aquí ya tengo mi lata lista. Voy a untarla con un poco de manteca aquí por toda la lata. Para que no se me vayan a pegar los panes. Y ahora vamos a proceder a hacer la masa. Aquí tengo también los utensilios que voy a ocupar. Que son mi cortante y mi tenedor. Con esto le voy dando forma al pan. ¿Ven? Y esto para cortar la masa. Y eso sería. Así que vamos a empezar con nuestra etapa de panadera. Estamos listos, corazones, con la venta del pan. Miren. Por aquí, por aquí. Allá veo al horno. Tengo más pancito. Aquí les voy a mostrar. Miren cómo van los panes. Uh, qué lindos. Y por acá. Aquí están los otros. ¿Ven? Miren. ¿Ven? Estamos listos. Enanito se nos va a un carrete hoy día. ¿Qué es lo que tienes ahora? Una reunión. Es una reunión como de despedida de año y con todos los compañeros, ¿cierto? Sí. Corazón, que le vaya lindo. Chao. Cuidado, que usted está a respirar. Chao, corazón, que te vaya lindo. Temprano. Con cuidado. Y prosigamos con los panes. ¿Ven? Así están quedando, corazón. Miren qué lindo. Uh, ya prendí el horno. ¿Ven? Ya estamos. Entonces vamos a empezar con esto del pan. Corazones, miren. Acaban de salir del horno. Miren cómo quedaron los panes. Están bellísimos. Y hay un olor a pancito recién salido del horno. ¿Ven? Estos son los panes que yo vendo. Estoy muerta de calor, corazones. Muerta de calor. Ya como vieron, saqué la primera horneada. Quedaron muy lindos. Ahora acabo de poner la segunda bandeja. Y nada, esperar. Me parece demasiado emocionante que venga alguien y que le guste nuestro pan. Y lo que yo hago. Como súper chorizo. Súper entretenido así pensar que las personas están disfrutando lo que tú haces. Que lo ponen en su mesa. Se siente bonito, de verdad. Me gusta. He sacrificado. Pero me gusta. Me gusta la sensación cuando vienen y me dicen. ¡Ay, qué rico! Además que se lo llevan calentito. La gente ya sale a las seis y media y empieza a salir el pan. Entonces, yo siempre tengo como una bandeja lista. Por ejemplo, esa que acabo de hacer ya está lista. Y recién son las seis y cuarto. Entonces, ya cuando la gente viene a las seis y media y viene a buscar el pan. No me quedo sin pan hasta luego. Ya tengo puesta la segunda. Entonces, se me va acabando ese. Y ya sacó la segunda bandeja. Entonces, así la gente se lo lleva calentito. No lo hago con tanta antelación porque me gusta. Ese es el de madera. Que se lo lleven calentito. Y ahora esperas que se haga la segunda horneada. Que llegue la hora. Que en 15 minutos. Y que empiecen a decir. ¡Halo! Eso es. Ya terminamos con la venta del pan. Nos quedaron 12 panas y por vender faltó venta. Pero bien. Dentro de todo bien. Ahora estamos aquí con esposito. Miren aquí ese esposito. Englórimos. Ya está. Vuelto esposito. Saludos a los corazones. Aquí me tienen pelado tomate. Pelando tomate. Ven. Va a prepararme un rico huevo con tomate. Corazones. Para la once. ¿Y yo qué estoy haciendo? Les muestro enseguida. Estoy picando nueces. Miren. Tengo pasas. Almendras. Ven aquí estoy picando las nueces. Y aquí tengo. Ven. Aquí tengo. Miren. Aquí tengo más almendras. Aquí tengo las pasas. Para hacer mañana los muffins que me pidieron. Entonces lo tengo que dejar todo macerando esta noche en ron. Le echo una tacita de agua. Y le echo un poco de ron. Y lo dejo macerando toda la noche. Entonces las pasas se hidratan. Y la fruta queda mucho más rica. Porque mañana tengo que ponerme a hacer eso. Pero todo el día. Mañana no hay pan amasado. Mañana van a ver solamente muffin. No. Panes de pascua tipo muffin. Esa es la palabra. Vamos a tomar once ahora con esposito. Él está haciendo un tomate. Lo muele muy bien. O sea, lo cocina. Lo pica bien chiquitito así. Y se hace como una salsa. Con un pequeño dientecito de ajo. Entonces eso se hace como una especie de salsa de tomate. Y después que ya eso está bien cocido y bien blandito. Se le incorporan huevos. Y todo revuelto. Y después uno para el pancito. Para untar así el pan. Delicioso. Deberían probar los corazones. Después cuando esté listo a ver si se los puedo mostrar. Bien. Bien.